¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Jugando a la Locos, yo soy Carmen. En el vídeo de hoy, os traigo un vídeo muy especial. ¡El especial 2000 suscriptores! ¡Sí! ¡Habéis salido bien! ¡Ya somos 2000 loqueros! ¡Gracias, gracias! ¡2000 gracias! Y por ello, vamos a celebrar el ritmo de agua de J Balvin. Pero no sin antes escuchar las felicitaciones de mis amigos youtubers. ¡Dentro vídeo! ¡Hola amigos de Alenso! ¡Bienvenidos a Alenso Channel! ¡Muchas felicidades de familia! ¡Muchísimas felicidades jugando a lo loco! ¡Habéis conseguido 2000 seguidores en un tiempo récord! ¡Queremos seguir viendo un montón de vídeos de vuestro canal! ¡Y que sigáis creciendo desde luego en YouTube y en todas las plataformas! ¡Carmen! ¡Un saludo muy especial para ti! ¡Te queremos un montón! ¡Lo que querimos chicos! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Yo soy Sofía del canal Sofielan Channel! Y hoy quiero felicitar a mi amiga Carmen por llegar a los 2000 suscriptores en su canal de YouTube Jugando a lo loco. ¡Adiós! ¡Deseo que vayas por muchos, muchos más suscriptores! ¡Adiós! ¡Adiós! Y hoy queremos mandar una gran felicitación a nuestra amiga Carmen de Alcanal Jugando a lo loco con Carmen. ¡Te queremos felicitar por tus 2000 suscriptores! ¡Vamos por más de Alcanal de Dios y Dios! ¡Lía! Vamos a felicitar al canal Jugando a lo loco por llegar a 2000 suscriptores. ¡A los 2000 suscriptores, Nicole! ¡Llegaron a 2000! ¡Sí! ¡Qué éxito! ¡Que sigan los éxitos! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Por los 2000 suscriptores! ¡Esperemos que tengan muchos más! ¡Los 2000 suscriptores! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Los 2000! ¡Bye! Hola, soy amiga del canal El Trato de Daniela. Y me ha dicho un pajarito que hoy, mi amiga Carmen de Jugando a lo loco ha llegado a los 2000 suscriptores. ¡Muchas felicidades guapas! Hola Carmen, soy Amaya de Amaya Cartoon He visto que has llegado a los 2.000 suscriptores en YouTube En tan poco tiempo, lo estás haciendo súper genial Sigue así, muchísimos besitos Hola, yo soy Lumi del canal Lumi y la Super Chica Quiero felicitar a Carmen del canal jugando a la loco por sus 2.000 suscriptores en YouTube ¡Felicidades! Sé que el futuro llegó hasta allá ¡Vamos por el mar! ¡Bye, bye, bye! Hola chicos, soy Esther de la educación de Esther Y a mí me encantaría felicitar a Juan de la loco por sus 2.000 suscriptores ¡Muchas felicidades! ¡Adiós! ¡Muchas felicidades que hagan por llegar a los 2.000 suscriptores! ¡Que tengan muchos más! ¡Somos los Mighty Brothers! ¡Soy súper orgullosa por todo! ¡Estoy súper contenta! ¡Un besito muy fuerte! ¡Te quiero! ¡Gracias chicos, es genial! ¡Me han encantado! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias Toqueros! ¡Y ya para los Toqueros si te gustan este video denle muchísimas likes, suscríbitos y compartidle para los aminos! ¡Adiós Toqueros! ¡Gracias por ver!